Bueno, Jorge, hoy con la presencia de Quintero, también, por supuesto, en una charla política junto a gente que lo sigue y también el vecino común que ha venido a escucharlo. Sí, sí. Primero agradecerle a Juan Piquintero la visita. Es una persona de un conocimiento muy importante, una persona que estuvo cinco años en el ERCEP, que nos da información respecto también a cuestiones diarias de Carlos Paz, como es el tema de la tarifa de gas, que nosotros fijamos posición. Y bueno, nos dio toda su experiencia y todo el apoyo. Ha sido compañero de Rodrigo en la legislatura y se ha comprometido a apoyarnos, no solo en este acto, sino durante toda la campaña. Para nosotros es muy gratificante tenerlo apoyándonos a nosotros. Bueno, Rodrigo, justamente nos decía Quintero recién que tenían grandes chances ustedes de poder gobernar la ciudad de Carlos Paz. Sí, por supuesto. Y aparte, la necesidad que tenemos de trabajar en conjunto con Córdoba, ¿no? Me preguntaba sobre encuestas. Estamos bárbaros. Y la encuesta nos la da la gente en la calle cuando estamos repartiendo nuestra propuesta y cuando le da un folleto te pide otro para darle a algún vecino, ¿no? Esto es lo que uno testea en la calle. Y Juan Piz lo conozco hace mucho tiempo. Siempre fue un tipo coherente en las presentaciones que hacía en la legislatura. Y bueno, hoy el cuarto puesto en la ciudad de Córdoba realmente es un mérito muy grande para él y creo que vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos. Rodrigo, ahí lo decía Jorge también, esta posición que han tomado ustedes ante entes públicos como Carlos Paz Gas, esto que hoy han presentado, ¿de alguna manera se va calentando la campaña? A ver, nosotros fuimos claros. El vecino no da más. Estamos hablando del gas cuando estamos empezando. Una temporada baja, no, bajísima. Llegan unas facturas siderales. Cinco directores de Carlos Paz Gas recién se dan cuenta que esto debería haberse ido cobrado antes. Bueno, no lo cobren. Denle una mano al vecino. Tienenle algo al vecino. El municipio tiene 400 millones de pesos. Carlos Paz Gas no se dio cuenta que no le entraban a su barca 15 millones de pesos o más. ¿Qué está pasando en Carlos Paz? ¿A dónde está la guita que todos pagamos en impuestos y no vemos en servicios? Esto es lo que queremos cambiar. Sí, la verdad que Rodrigo, alguien a quien conozco hace mucho, fue legislador departamental por nuestro espacio, el que conformamos en ese momento él y yo, que era el Frente Cívico, ahora a mí me toca estar en otro espacio, pero el reconocimiento personal hacia lo que fue Rodrigo como legislador, habiendo ganado un departamento tan importante como Punilla y la tarea que hizo. Y ahora este emprendimiento de querer ser intendente de una ciudad a la que ama, en la que es un referente social importante y en un momento histórico que también me parece que es propicio, yo creo que si creo que tiene 30 días, en el cual seguramente algunos aparatos van a jugar con mucha fuerza, pero me parece que tiene inmejorables chances para ser el próximo intendente de Carlos Paz y ojalá que así lo sea. Esto es un apoyo a título personal, ¿no? Quinteros, como concejal electo de la ciudad de Córdoba, ¿cómo cree que puede repercutir lo que ha sido la elección provincial en una ciudad turística como es Villa Carlos Paz? No, yo creo que son procesos electorales distintos y se manifestó el mismo día, el 12 de mayo se votaron comunes en la que Chiaretti tuvo un triunfo abrumador y sin embargo su candidato intendente perdió. Con lo cual la gente, no hay que subestimar el voto de la gente, la gente sabe lo que vota. Básicamente yo lo que le quiero pedir al Carlos Paz es que cuando vaya a votar se fije toda la grilla de candidatos, se fije quiénes son, ninguno nació, ninguno viene de un repollo, todos han tenido una actividad, o política o social, se fije quiénes son y elijan el que mejor le puede representar, ese que van a estar eligiendo el 30 de junio, el que le va a administrar su dinero durante 4 años y el que va a hacer que esta ciudad salga adelante, se quede o siga como está, depende, cada uno hará su evaluación. Pero básicamente esa persona es la que le va a administrar el dinero de todos los cuales pasen durante 4 años. ¿Y por qué cree que Rodrigo Serna sea la persona adecuada en esto? Porque ama esta ciudad, porque tiene empuje, porque tiene ideas, porque tiene equipos, porque quiere y porque me parece que representa lo que hoy Carlos Paz está necesitando, alguien absolutamente comprometido, que no utilice un cargo como un trampolín para irse de otro lado, sino porque quiere efectivamente gobernar esta ciudad más que nada. Después de ser legislador, digo, usted como concejal electo de la ciudad más importante, quizás la segunda ciudad más importante del país, ¿qué expectativas tiene al respecto? Yo tengo mucha expectativa sobre una ciudad que está devastada, destruida, abandonada, que es Córdoba. Yo me he puesto a disposición del intendente electo, Martín Llargora, para que todos los proyectos que yo presente para llevar a cabo si era intendente los pudiera llevar adelante. Las ideas de la oposición también deben ser escuchadas y si alguna considera que son buenas, me voy a poner absolutamente a disposición. Yo voy a ser un opositor implacable, pero colaborador, porque yo amo mi ciudad y la verdad que lo que estoy viendo en mi ciudad es tan malo que necesita, imperiosamente, que todos nos pongamos a trabajar para sacarla adelante. ¿Tinteros cree que en todas partes, no solamente en la ciudad de Córdoba, sino en Carlos Paz y en otras localidades, está el concejal o el legislador que solamente va para calentar la silla y que no levanta la mano, ni aprueban, ni desaprueban, ni opinan, presenta proyecto? Ajá, lo sabemos todo, eso es así. Sí, en Córdoba hay 70 legisladores y muchos que pasarán al olvido porque ni siquiera el policía que está en las puertas los reconoce. Pasará acá también, en todos lados. Lamentablemente hay que levantar la vara de la política. Y yo lo decía recién en el final de la charla, yo noté durante 40 días de campaña que al principio arrancó, yo pensaba que 40 días eran muy pocos, pero cuando arranqué mi campaña me di cuenta que estaba absolutamente frío, la gente está absolutamente apática de la política, no le interesa participar y recién se involucra en los últimos 4 o 5 días sin darse cuenta que el día de la elección es el único día en el que todos valemos uno, en el que todos tenemos el mismo derecho, en el que todos elegimos de la misma manera y en el que elegimos y sentamos a quien va a ministrarnos nuestra vida, nuestra calidad de vida durante 4 años. Cuando como ciudadanos tomemos conciencia de eso y empecemos a votar trayectoria y seamos más finos en la forma de elegir, seguramente esto va a cambiar y elegiremos representantes que realmente cuando vayan a esos lugares nos representen, tal como dice la palabra.